Si usted es amante de las pastas, acá en Cusión Arenal también puede degustar de un espagueti aurora. En la siguiente nota le consultamos al ingeniero Carlos Orozco, especialista en nutrición animal, acerca de secretos para lograr el éxito en el engorde de ganado. Veamos. Bueno, José, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme acá de nuevo. Bueno, me la pone difícil, ¿verdad? Porque yo creo que algo importante que debemos tener es que tener claro es que secretos como tal no hay, ¿verdad? Yo creo que al punto en que vamos a la humanidad en producción animal o en engorde de ganado y con el avance que han tenido los países, que son más fuertes en producción, producción de carne, yo creo que secretos como tal no hay, ¿cierto? Claro que hay rutas, hay una serie de consejos o tips que yo podría mencionarles que creo que son imprescindibles que tenga el ganadero de hoy en día. Y sé que son necesarios porque lo vemos, lo vemos cada vez que vamos a las fincas a hacer los engordes, a hacer las dietas, a revisar los parámetros. Y claro que los podemos enumerar. Sí sé que hay cosas, secretos no, pero cosas que todavía no se han descubierto. La ciencia está trabajando fuerte en eso, claro que sí, es una realidad, pero secretos yo no tengo. Realmente son muy básicos, es una cuestión más de ordenamiento, es una cuestión más de actitud en el productor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, de tantos sistemas que yo puedo ver acá en Costa Rica y en la región, en Centroamérica y un poco al sur, yo podría decir que, y lo he mencionado en otras cápsulas que hemos hecho con usted, José, sería, yo creo que de las cosas vitales, la calidad del ganado. ¿Verdad? La calidad del ganado. Usted no puede pedirle a un animal que no tiene una aptitud cárnica que genere un buen terminado, una buena ganancia de peso. ¿Cierto? Y creo que los colegas lecheros lo tienen bien claro, ¿verdad? Usted no le puede pedir a una vaca lechera alta producción si su genética no viene para alta producción. Claro que la dieta que los nutricionistas hagamos va a ser, va a potencializar la ganancia de peso. Claro que un buen establo va a potencializar el desempeño de los animales, pero si el animal no tiene la aptitud, claramente no. Tenemos que trabajar sobre eso. Ok, una cuestión que a mí no me da, comparando la evolución genética de razas, y entonces a mí no veo a Costa Rica en una desventaja mayor en cuanto a los países hermanos centroamericanos, estamos bien. Yo creo que sí nos falta en manejo, en manejo. Entonces, cubriendo genética, hablaría que el diseño de los establos. José, hoy en día a mí me llaman más para consultorías de cuento, más que la dieta como tal, que claro que la hago y eso es lo que yo me dedico a hacer, dietas para ganado de carne, más fuertemente. Claro que las hago, pero eso no hay mucho secreto, esos son parámetros. Vamos a ver, les comento. Uno, calcular bien en cuanto a nutrición el consumo de materia seca. Creo que es de lo más importante. O sea, es imposible que el ganadero le atine a las buenas ganancias de peso y a los buenos rendimientos a canal si ni siquiera tiene claro cuánto come un animal. Dos, animales en desarrollo, abajo de 880 kilos. Mis colegas nutricionistas, creo yo, ellos deben estar bien informados también, no deberíamos dejar ninguna dieta abajo de 13, 13,5% de proteína cruda. Que la energía de mantenimiento, yo en el caso mío usamos energía neta ganancia, energía neta mantenimiento, energía digestible. Hablando en energía neta mantenimiento, que las dietas no tengan menos de 1,75, 1,8 animales en desarrollo, por ejemplo. Megacalorías de energía neta mantenimiento por kilogramos de materia seca. Esa es la concentración energética que deberían tener. Que la relación de la dieta entre forrajes y granos, cuando estamos hablando de establos y este tipo de cosas, tienen que ser dietas más calientes, dietas más altas en grano, para lograr estos niveles que yo les estoy proponiendo. Porque si no, no alcanzamos, con los valores de nuestras pasturas no alcanzamos esos valores de energía y de proteína que les estoy mencionando. Entonces tienen que ser dietas más calientes. Que tiro un dato, la dieta debería ser de ese consumo de materia seca total, que anda más o menos rondando desde los 9 hasta los 10 kilos y medio de materia seca, dependiendo del peso de los animales, por eso abro este rango. Yo diría que más o menos una dieta no puede tener menos de 50-50 y eso son dietas bajas. Son dietas bajas en carbohidratos no fibrosos, eso me refiero, 50% del consumo del animal fibra, 50% suplemento. Granos, subproductos, todas estas cosas altas en carbohidratos, altas en proteína que nosotros usualmente utilizamos. Tenemos dietas para engorde, que no tengan menos de un 12% de proteína, ya de 350 para arriba me animo a meter uria, eso es una pregunta muy común, ya una parte de esa proteína podemos meterle en uria. Yo diría que no debe un animal comer, yo he llegado a 120 gramos en toretes de engorde, de uria por animal por día, anda ahí 100 gramos, 110, 115, ya 120 es arriesgado, tiene que haber buenos carbohidratos, buena sincronización. Entonces sí, ya engorde un 12% como mínimo de proteína cruda, la concentración de la ración, energía de 2 megacalorías, de energía neta de mantenimiento por kilogramo de materia seca, eso estamos tirándole a que un animal se ande comiendo 19, 20, 21 megacalorías diarias. Otro concepto muy importante que yo puedo mencionarles simplemente dando conceptos nutricionales es el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías es bastante importante. Por ejemplo, y dejo claro porque sé que hay bastantes tendencias en cuanto al uso o no uso de ciertos medicamentos y ciertos aditivos. Por ejemplo, uno que es indispensable, creo yo, cuando las dietas empiezan a tener una relación de suplemento, de grano fuerte versus la fibra, es la monencina sódica. Sin duda alguna, la monencina sódica es de los mejores inventos que hay en nutrición animal. Es muy buena, es muy, 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 muy eficiente. Nos baja a grandes rasgos. Lo que les puedo decir es buenas incidencias. Por ejemplo, modula mucho la frecuencia con la que el animal come. Usted va a ver que cuando los animales, las pruebas lo presentan, cuando los animales están siendo suplementados con monencina sódica, por ejemplo, lo que hemos visto es que van más veces a la canoa. No van y comen un montón y se vuelven a ir, sino que va varias veces. Esa frecuencia en la alimentación interrumpida hace que el rumen trabaje mucho más eficiente. En cuanto a la conversión alimenticia, en cuanto a la tasa de pasaje del alimento a través del tracto digestivo, eso hace que se bajen las incidencias de enfermedades metabólicas, acidosis ruminal se cae, desplazamiento de abomaso se cae, se va a ver un animal digestivamente más estable. Aparte que la conversión alimenticia se mejora muchísimo. Nosotros, ¿qué es lo que vemos? Y es muy, me es simpático siempre cuando un nuevo engorde empieza a utilizar monencina sódica. Es muy famoso que el cliente me llame y me diga, Carlos, dejan de comer, venga a ver por qué van a dejar de comer. Y yo le digo, déjelos que vea la ganancia de peso. Porque justamente eso es lo que hacen cuando mejoran estos productos, la conversión alimenticia. O sea, el animal come menos, necesita menos kilos de ración para ganar lo mismo o un poco más. Y entonces eso es eficiencia. Cuando se mete en un feedlot, y eso recalco mucho que el ganadero tico debe meterse, el ganadero tico hace primero la dieta y después ve a ver si resultó o no. Debemos medir cuál es el costo. A veces las dietas más caras son las más buenas, a veces las dietas más caras no son las más buenas. Nunca ver el precio, aquí es muy común, ah, eso está loco, mire, dietas de 1.500 colones. Claro, pero como está el precio hoy, si gana 1.600, 1.700, 1.800, 1.800, eso se paga sobrado. Ah, como algunos las hacen más baratas y con 1.300 tiene muy buena rentabilidad. Entonces cada establo, cada engorde es un mundo, ¿cierto? El establo, el corral, el feedlot, como le quieran llamar, que le decimos aquí, factor de suma importancia. Creo que es uno de esos secretos que usted llama, que como le digo, no son secretos, ¿verdad? Esos consejos. Un animal tiene que estar confort, en confort para ganar, tiene que estar bien. El amoníaco que ahí se genera, el calor, la humedad que ahí se genera, la acumulación de orines, si los establos no están bien realizados en cuanto a desniveles, cómo se van a limpiar, cómo se van a lavar, el nivel de sombra, el nivel de sombra, no solo por la temperatura, sino por la incidencia de los rayos sobre el animal. El control térmico, José, es muy importante. Entonces yo diría que esos son los secretos, ¿verdad? Le puedo dejar una lista gigantesca. Por ejemplo, uno, importantísimo, todo mundo pone un establo en borde ganado y un factor que nos, o nos ayuda mucho, nos puede arruinar todo. El personal, quien entrena al personal. Es nada más poner comida en el corral, no es nada más poner comida en el corral. Es que la canoa esté bien diseñada, punto uno. Es que la frecuencia de alimentación esté bien diseñada. Me refiero a cuántas veces va a comer ese animal. Me refiero a cuántas horas va a haber entre esos ciclos de alimentación. ¿Quién revisa cómo está quedando la canoa? ¿Quién hace la lectura de canoa? ¿Qué nutricionista entrenó a la persona que está haciendo la lectura de canoa? Cuando usted empieza a entender todo eso, estas tecnologías que le digo, monensina sódica, levadura viva en la dieta de los animales, el efecto que tiene para reducir la acidosis ruminal, para controlar esa competencia entre los microorganismos que aporta la levadura viva en las dietas del ganado, la caracterización de las excretas, cómo manipula las poblaciones o cómo controla las poblaciones de bacterias celulolíticas, amilolíticas, de manera que condiciona mucho mejor las relaciones propionato-acetato. Son una serie de factores, como le digo, que son de suma importancia. El ganadero debe tomarlas en cuenta si se quiere meter en este negocio.